bueno nuestros invitados siempre muy especiales programa logros para contarlo un evento grande mundial de ciclismo de pista categoría junior aquí hay una de las vallecaucanas que hace parte de selección colombia de palmira para maceñas natalia martínez a quien nos alegra saludarla natalia y desde ya desearle lo mejor en este mundial aquí en casa muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por esos buenos deseos y a dar lo mejor de nosotros en este mundial juvenil que es algo muy esperado para todos nosotros que hemos estado luchando por eso y muy feliz de estar aquí bueno cuál es el pálpito con esta selección tantas potencias 46 países al final muy buenas sensaciones obviamente vienen países muy fuertes pero colombia entrenado muy fuerte para poder dejarlo en lo más alto y a disfrutarnos esto para poder lograr lo que estamos soñando que ser campeones del mundo en manos de muy buenos técnicos incluyó john jaime pues se le hizo un reconocimiento además y merecido por los logros del ciclismo colombiano no solamente aquí en nuestro país sino también en el exterior eso es importante si claro tenemos un muy buen entrenador que es john jaime estamos muy felices de que él nos dirija y siempre lo que él nos diga que sabemos que eso es lo que nos va a salir bien en qué prueba va voy en la velocidad por equipos en los 200 500 y que iría pues invitemos entonces natalia a que vayan al velódromo que llene del escenario y que se pongan la de colombia claro que sí están muy invitados al velódromo del 23 al 27 de agosto todo cordialmente gratuito para que vayan nos apoyen y disfruten de eso como les estamos disfrutando nosotros con natalia martínez las noticias positivas del ciclismo en logros para contar la linencia de los miles han enseñado en las noticias de las novedades han creado de hecho